¿Por qué no hay obligación en cuanto a la vacunación? Para el uso de los locales, ya sea para que algunos de los estudiantes tengan dificultades en la inscripción, tienen que agendarse electrónicamente en el CENUR, en las Bedelías, para poder hacer una consulta presencial y ahí sí rigen normas que son propias de la institución. También tapabocas, alcohol en gel, un registro en la entrada, una distancia mínima de dos metros, o sea, las comunes que se utilizan para el COVID. ¿Las carreras usuales, las carreras buscadas y también algún proyecto diferente para este año, Oscar? Las tradicionales, por supuesto, todas. No estamos con carreras nuevas, carreras nuevas este año no, pero digo sí la gran oferta que tiene el CENUR, una amplia oferta de carreras que tenemos. Recuerden que el CENUR, estamos hablando de Artigas, Salto, Paisandú y Río Negro, o sea que hay muchas carreras que se complementan o están en la región, se completan entre Salto y Paisandú principalmente. Sí, sigue siendo interesante lo de la carrera de Medicina, que es relativamente nueva, recuerdan que empezó ahora, con lo cual hay mucha expectativa. Hay propuestas de carreras nuevas, pero no están aprobadas todavía. ¿En Medicina los primeros años se realizan en Salto o se puede completar la carrera directamente? No, la carrera se completa en el interior, sí, en la región, entre Salto y Paisandú. El primer año es en el CIO Salud, que es en Paisandú, todo el primer año se realiza en Paisandú, y después a partir del segundo año sí ya se puede realizar en Salto. ¿Las más buscadas siguen siendo ascribanía, abogacía y arquitectura, por ejemplo? Yo creo que eso se ha hecho un poco más parejo entre los diferentes servicios. Hay como que periodos en que algunas facultades llevan el grueso del estudiantado que ingresa, pero sí, siguen siendo muy importantes estas carreras, son carreras tradicionales en el CENUR, en Salto particularmente. Son de un número importante de estudiantes, pero también hay carreras como lo ha sido Medicina ahora que ha empezado. En su momento hay como altibajos, ¿no? Agronomía, Veterinaria, las carreras de la Medicina ahora, no solo Facultad de Medicina, han tenido un incremento importante. O sea que es muy variable eso.